No vale la pena que me engañe así, debo saber esperar y calmarme en el tiempo, porque cada segundo de la vida y el amor también necesita su tiempo de verdad. Suelo ir a los sitios donde íbamos los dos, y soy tonto esperando verte allí alguna vez. Nunca se me ocurrió tenerte en una foto, porque sabía que estaría siempre presente en mí. Casi me caigo y lo único que me sale es tu nombre, y a lo lejos escucho aquella canción que te compuse, y en lugar de paz me llega inseguridad, porque sé que no debería hacerlo, pero lo hago, te amo. Y cuando me digo que eres lo mejor que he conocido, sé que estoy mintiendo a mí mismo como un tonto, pero intento no meterme, ni mentirme más y decirme la verdad. Y es que la verdad de todo es que te amo de verdad. Y cuando me digo que eres lo mejor que he conocido, sé que me estoy mintiendo a mí mismo como un tonto, pero intento no mentirme más y decirme la verdad. Y es que la verdad de todo es que te amo de verdad. Que cambiaría, lo juré muchas veces, y esta vez, y esta vez solo lo haría si te escuchara decir soy tuya, pero también sé que no lo escucharé jamás, y es terrible, porque sé que te amo de verdad. Y cuando me digo que eres lo mejor que he conocido, sé que me estoy mintiendo a mí mismo como un tonto, pero intento no mentirme más y decirme la verdad. Y es que la verdad de todo es que te amo de verdad. No vale la pena que me engañes, sí, debo saber esperar y calmarme en el tiempo, porque cada segundo de la vida y el amor también necesita su tiempo de verdad.